En el futuro me gustaría que la ciudad sea un sitio de convivencia, de respeto, un sitio donde se viva a gusto, de tranquilidad, limpio, un lugar multicolor donde haya mucha alegría y el mar muy cerca, sin contaminación, con tolerancia, pájaros cantando, con felicidad, con muchas conversaciones, donde se puede pasear, con ajetreo y vida, sin prisa y sin miedo, con mucho espacio Un lugar fantástico para vivir, espacios amplios, libres, libertad, con zonas verdes y libros por el bosque De convivencia Si quisiera Ilusión y luminosidad Fueran muy felices Soñaran Vivieran Tranquilidad Con muchos árboles Con mucha naturaleza y amor Diversión Que sintieran Mucha luz Calmo Y badecir sosiego Me gustaría que el asunto fuera en bicicleta Sin coche Tranquila Niños en la calle Pudiera caminar Mucho deporte Con alegría y cultura Con respeto La gente saludándose Con músicos en la calle Las calles muy limpias Con muchísimos colores Amplia, grande, enorme Sin rascacielos Que la gente esté orgullosa de ser de esa ciudad Limpia y ecológica Sostenible y práctica Con mucha vegetación Sin policía Con arte y paredes pintadas No hace falta cerrar las puertas con llave Que se respira la armonía Los vecinos se conocen y se ayudan Que se exprese el amor y el arte Que sea libre Que sea amable Mucho más verde Con energías renovables Una ciudad viva Oloras naturaleza ¿Por qué? 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 ¿Por qué?